Hola a todos, les quiero compartir una nueva plataforma que encontré para hacer farming y utilizar también algunas pools muy interesantes que se llama Brickchains.finance la página es brickchains.finance y funciona muy similar a PancakeSwap vemos que PancakeSwap está teniendo algunos problemas de procesamiento hay pools que se demoran, hay operaciones que se demoran entonces buscando los errores de esa plataforma encontré esta y la he probado y está muy interesante es muy rápida, igualmente eficiente, segura y entonces el proceso es muy similar conectan su billetera web, en mi caso yo trabajo con Binance Chain Wallet aquí ya identifique un far muy bueno para crear que es Brickch contra BUSD con un APR de 400% entonces estoy convirtiendo una parte de BUSD a Brickch para poder crear ese liquidity pool entonces recuerden que primero hay que conectar la billetera luego establecer cuál es la far a la que quieren aplicar luego se debe tener fondos en el par de esa far que fue elegida por cada uno de ustedes luego se crea el liquidity pool que es en el proceso en el que estoy acá y una vez que ya que ya reciban la autorización de la conversión aquí me generó un error, vamos a revisar qué está pasando entonces resumen, lo primero que hacen, entran a su página Brickch.finance conectan su billetera, en mi caso Binance Chain Wallet eligen una far, yo elegí Brickch contra BUSD estoy eligiendo esta porque tiene, pues es una stablecoin contra Brickch primero y segundo tiene una excelente liquidez de 423.71 APR y me pagan con Brickch, que es un token que está bastante interesante entonces ya elegí que es este Liquidity Pool el que quiero crear, Brickch contra BUSD entro en el Exchange para convertir recuerden que cada vez que me muevo en un menú diferente pide conectar la billetera esto lo hacen pues por seguridad conecto mi billetera y aquí voy a cambiar la mitad del saldo que tengo en BUSD para comprar Brickch para comprar Brickch y antes de hacer esto recuerden que es importante parametrizar la tolerancia al tiempo de demora yo sugiero que sea un 2% para que no se demore tanto y se procese rápido y aquí hacemos el swap confirmamos y ya nos solicita aprobar esta confirmación en la Binance Chain Wallet y la transacción fue exitosa entonces ya una vez que tenemos Brickch y tenemos BUSD ahí si entramos a crear el Liquidity Pool aquí vamos a adicionar liquidez y vamos a escoger Brickch contra BUSD entonces si escogemos si escogemos el máximo de BUSD nos va a tomar el máximo que tenemos en este momento de BUSD es 20 entonces le digo que utilice el máximo de BUSD contra el equivalente en el Liquidity Pool de Brickch aquí aprobamos le confirmamos a la Binance Chain Wallet que si queremos crear ese Liquidity Pool esperamos un momento que nos confirme la transacción y está ahí creando el Smart Contract de ese Liquidity Pool listo y aquí vamos a darle Supply confirmamos el Supply y listo ya quedó creado nuestro Liquidity Pool ahora si entramos aquí en la FARC y escogemos el Liquidity Pool que habíamos seleccionado que era el Brickch contra BUSD volvemos a conectar la Binance Chain Wallet y hacemos el Stake con el máximo de Liquidity Pool que hemos creado de esta manera ya ponemos en la FARC a cultivar nuestro Liquidity Pool de Brickch contra BUSD recuerden que este concepto es muy pero muy ganador porque tenemos la tierra o nuestro cultivo nuestra granja donde estamos cultivando Brickch contra BUSD este Liquidity Pool y cada vez que hagamos un Harvest o una cosecha vamos a ir cogiendo la utilidad que hemos ganado con interés compuesto porque podemos crear otro pequeño porción de Liquidity Pool y se lo sumamos a la utilidad y eso lo ponemos en una Pool para ir haciendo crecer nuestras inversiones y diversificando nuestro portafolio así de esta manera podemos básicamente tener nuestra propia granja de criptos y de tokens y hacerlos crecer paulatinamente los Pools también los podemos escoger de acuerdo al APY o al APR que nos estén ofreciendo digamos que aquí lo interesante es que nos pueden pagar con Bricks así como en Pancake Swap nos pagan con Swap con Cakes perdón con Cakes aquí podemos escoger un Pool que nos pague con Bricks y ir acumulando Bricks u otras criptos o tokens que sean de nuestro interés en otro video voy a mostrarles más en específico el menú de Pools en el menú en el video de hoy quería mostrarles pues como como crear un liquidity pool como utilizar el exchange y como conectar su billetera su wallet a la plataforma de Bricks Chain Finance eso es todo por hoy los invito a que miren el menú de documentos aquí está muy claro y muy específico todo el proceso de cómo funciona la tecnología que usan la seguridad que ofrecen en el tipo de contratos que se crean dentro de la Binance Smart Chain está bastante completa la información y de una manera didáctica podemos documentarnos para poder utilizar esta plataforma eso es todo por este video corto de hoy los espero en una nueva oportunidad un feliz día para todos